A continuación, va a estar con nosotros Mauricio Jaramillo. Mauricio es un reconocido periodista, ha trabajado en revistas como Enter, Twittero y él nos va a hablar de las herramientas tecnológicas que son claves hoy en día para un periodista digital. Los dejo con Mauricio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al ministerio por la invitación y a todos los asistentes, a la ministra Álvaro. Y bueno, me dijeron que solo tenía media hora para compartir herramientas digitales y les cuento que uno puede gastarse cuatro horas solo aprendiendo a manejar dos y muchas de ustedes ya las saben manejar. Entonces, dentro de las prácticas periodísticas que voy a aplicar aquí, no todas recomendables, el título es un poquito engañoso. Entonces, antes de arrancar con herramientas y con un listado que podrían perfectamente ustedes leer en un artículo, en sitios como clase de periodismo o en sitios en inglés, quiero hacer unas reflexiones sobre el estado en que estamos y por qué es importante dominar ciertas herramientas. Bueno, algunas noticias que en apariencia son muy malas. Me imagino que ustedes están al tanto de muchas de ellas. Entonces, por ejemplo, en Portugal, los despidos de periodistas en los medios tradicionales, sobre todo en los periódicos, son noticia diaria. Lo mismo en España, en España el paro agarró a los periodistas y son de los primeros que están quedándose sin trabajo. Tenemos casos como el del New York Times, no es cuestión solo de Europa y por la crisis europea. New York Times está también en crisis. Los periodistas dijeron esta semana, no vamos a mover un dedo más allá de lo que dice nuestro contrato. ¿Por qué? Porque están sintiéndose ahogados. Más noticias. Este estudio del Pew Research Center de hace un par de años, mostraba que la confiabilidad de los periodistas estaba en el punto más bajo en 20 o 25 años. Quiere decir que la precisión, la veracidad y la confianza que la gente pone en ellos o en nosotros, es menor que nunca. Y eso pues está en Estados Unidos. Dejo para la reflexión que puede estar pasando en nuestros países. Juan Antonio Giner, un periodista y estudioso de la innovación en periodismo, hizo un informe sobre cómo matar a los diarios, cómo matar los medios impresos. Entonces, extraje dos o tres que estemos en un medio masivo o no lo estemos, o estemos en un medio digital o en un medio televisivo, aplican mucho y es una falla y es una práctica cada día más recurrente. Olvidar que los rumores no se publican, sino que se investigan. Otra, olvidar que tenemos que interactuar con nuestras audiencias. Hoy en día, casi que cualquier periodista diría no. No, la interacción, estamos en Twitter hablando, pero sigan periodistas y miren quiénes realmente interactúan y quiénes en cambio están replicando el viejo modelo de la comunicación vertical. El periodista, su audiencia y cuáles interactúan. Y lo mismo los medios, están los medios que simplemente tuitean manualmente o automáticamente para que les den click y generen tráfico. Pero, ¿cuántos escuchan a las audiencias? ¿Cuántos aceptan una crítica? ¿Cuántos encuentran un tema por un tweet que alguien les envió? Todavía son pocos. Sin embargo, el poder de los medios es cada vez menor. Este es un caso de antier. Muchos de ustedes ya lo están informados. Quien y qué expulsó de su plantilla a Daniel Pardo, un periodista que critica a los medios y dentro de su columna, pues dijo que quien y qué recibía public reportajes de Pacific Rubiales, pero que no decía que eran public reportajes. Y ahí me remito a lo que dijo la ministra. No está mal publicar, hacer public reportajes. Lo importante es decir que son pagados. Pero, lo interesante es que ya eso no pasa de agache como pasaba. Esto no es nuevo. En los medios ha pasado siempre. Más, menos, por diferentes épocas, dependiendo de las coyunturas económicas. Lo interesante es que ahora, aquí no se alcanza a ver, pero la gente opina, la gente critica dentro del mismo medio y el mismo personaje protagonista de la historia, que es otro periodista, Héctor Mario Rodríguez, opinó, hizo un comentario ahí y aclaró todo. Y evidentemente, pues el medio no estaba diciendo la verdad. Más noticias. Esto también es de 2009, pero la tendencia se mantiene en Estados Unidos, pero empieza a replicarse en otros países. Entonces, Internet ya superó los diarios y las revistas como medio en el que la gente se informa. Y si miramos la curva, probablemente 2012, 2013, ya haya alcanzado a la televisión. Aquí no está la radio, porque en Estados Unidos, pues la radio no es tan fuerte. Más noticias. Mientras los rankings de ventas de los periódicos y circulación caen, en Internet, pues obviamente sigue creciendo exponencialmente. Hablando de periodistas digitales, la viceministra preguntó, ¿quiénes son periodistas? Les pregunto, ¿quiénes son periodistas digitales? Muy bien, un buen número. ¿Y quiénes son periodistas tradicionales que les gustaría ser periodistas digitales? Bien, estas dos caricaturas me gustan mucho, me gusta compartirlas porque a veces creemos que son dos mundos totalmente distintos. Entonces, así nos ven los periodistas tradicionales, los que llevan 15 años en un periódico de alto tráfico, y así nos ven a nosotros, los periodistas digitales. ¿Cómo? No, bichos raros. Pero los periodistas digitales probablemente veamos así a los periodistas tradicionales. Si se ríen, creo que es porque comparten algo de esa caricatura. Bueno, dos visiones. En los últimos años he estado dando giras de talleres, algunos de ellos patrocinados por Google, y hablábamos del periodista Google, y buscando información encontré una caricatura, obviamente aquí no se alcanza a ver, después en la presentación si la quieren, la pueden ver bien, pero básicamente muestran al periodista Google como el que, titula o copia, pega, googlea, entre comillas, saca la información, no hace entrevistas, no va a la calle, no hace nada más, sino que googlea, copia, pega, y es lo que sabe hacer. No sabe de contexto, no sabe de historia, no sabe de redacción, simplemente sabe manipular dos teclas, copiar y pegar, y buscar en Google. Pero, cuando hablamos del periodista Google, o más que una marca, es el periodista digital, digamos que lo podemos resumir con varias características, es un periodista que, ahí hay una discusión, yo digo que el periodista digital, no necesariamente tiene que generar contenidos para un medio digital, un periodista de un diario, si aprovecha todas estas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, puede ser un periodista digital, y ese periodista es capaz de encontrar información en tiempo récord, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que, está la información pero se pueden demorar 45 minutos, hasta que desisten de una búsqueda? Bueno, un periodista sabe buscar y sabe encontrarlo rápido, obtiene datos históricos y de contexto, no se queda con la noticia pura. En muchos ejercicios que he hecho, a veces surge un rumor, y la fuente, citan a una fuente, y esa fuente realmente estaba citando otra fuente, otro medio, y ese medio al final estaba situando tuiteros. Así pasa, ¿por qué? Porque no se busca el contexto, no se busca el fondo, las fuentes primarias, una cantidad de prácticas que son viejas del periodismo. Más noticias, prepararnos para este mundo es gratis, o sea, no se necesita tomar un diplomado, o una maestría en periodismo digital. Ayuda, no obviamente el que pueda pagarse eso, perfecto, pero tenemos capacitación gratuita en YouTube, en iTunes, en sitios web, en blogs, entonces, es más de interesarnos en el asunto. Ahora, volviendo a las viejas prácticas, y no tan viejas porque siguen vigentes, les quiero compartir varios datos. Según un sondeo, 70% de los periodistas latinoamericanos, no domina las búsquedas de Google. Quién, levante la mano, quién domina las búsquedas de Google, quién se siente Googlero, bien, más o menos, se mantiene ese porcentaje. Ustedes dirán, ¿quién hizo ese estudio? Bueno, el estudio lo hice yo, con los talleres que he dado en Latinoamérica, más o menos 1200 periodistas, les he hecho la pregunta, y a ojo, es una irresponsabilidad, sí, pero creo que tiene más rigor que muchas notas periodísticas, que salen de estudios, y titulan con cosas como, los usuarios de Mac son más inteligentes que los de Windows, porque un estudio que no sabemos su ficha técnica lo publica. Pero les quiero compartir algunas percepciones que he tenido, de cómo estamos frente a la tecnología. Aquí a veces me puedo quedar corto, pero bueno, es una aproximación, en algunos talleres se ha hecho un sondeo al final, o un sondeo previo, en algunos simplemente pido que me levanten la mano, y más o menos de ahí salen estos porcentajes. El 90% no sabe usar un lector de RSS, o no ve su utilidad, o piensa que Twitter es más útil para la labor de un RSS, que el mismo lector. ¿Quién se identifica con eso? ¿Quién hace parte de ese 90%? Acá todos saben que el RSS es lo máximo, y muy bien. El 95% sigue trabajando en procesador de palabras, enviando anexos al editor, recibiendo la versión corregida del editor, y probablemente confundiendo la versión final con la versión original. El 60% usa YouTube casi a diario, pero no para su trabajo, no para el periodismo, simplemente para entretenimiento. A la hora del uso profesional, menos de 2 de 10. La mayoría, diría que ya un poco más del 50% dice, sí, sí sé que es el periodismo colaborativo, pero a la hora de la verdad, y sobre todo en un medio tradicional, el periodista sigue siendo una isla, sigue guardándose sus fuentes, sigue guardándose lo que sabe, si llega un practicante, no, ¿cómo le voy a enseñar lo que yo he cultivado durante 10 años o 20? Entonces el periodismo colaborativo todavía, por lo menos en nuestro entorno, sigue siendo una teoría. El 30% de los periodistas que usan fotos en la web, saben buscarlas, pero no saben si tienen derechos, qué tipo de derechos de reproducción tienen, pueden reusarlas, o pueden buscar fotos con Creative Commons, o simplemente les cambian el formato, les voltean la orientación para que no los pillen. Todo esto parece minucias, pero es parte del día a día de un periodista digital. Todavía el 70% cree que la nube es una masa de vapor suspendida en la atmósfera. Aquí no, porque por eso están ustedes, porque son inquietos y todo eso, pero cuando uno va a un medio tradicional, a un diario de alta circulación en cualquier país de los nuestros, estamos en otro mundo, o sea, nosotros estamos en un entorno muy diferente del que muchos periodistas viven. El 80% de los medios latinoamericanos en línea, consisten en textos que servirían para un impreso. Esto no es de los talleres, porque no leo lo que cada asistente publica, sino de un concurso de periodismo en el que fui jurado esta semana, y los textos de la categoría de periodismo gráfico, lo llaman en Argentina, o sea, impreso, eran del mismo estilo de los medios digitales, solamente un trabajo de 18, aprovechaba los recursos que nos permite tener un medio digital. Entonces seguimos replicando los viejos modelos. Viejos modelos como por ejemplo, según expertos, según un sondeo, sin un enlace, sin sustento. Bueno, los periodistas, esto es una realidad, tenemos que hacer más contenidos que antes. Antes un periodista podía tomarse dos días haciendo una investigación, ahora salvo que tenga una asignación especial, probablemente tenga que hacer dos o tres contenidos diarios. Y si es un medio en línea, y si es un medio en el que tienen blogueros gratuitos, bueno, eso puede ser aún más exigente. Esa era una breve introducción. Vamos a ver unas herramientas, que era la promesa del título, pero más allá de decirles, usen esta, usen la otra, algunas las recomendaré, pero es más, tratar de que los que no las hayan probado, curioseen. Esto es de curiosear, aquí no hay, puede que haya un diplomado de cómo hacer búsquedas en Google, he hecho talleres de eso, pero es curiosear. Si uno le pierde el miedo a la tecnología, a las herramientas en línea, probablemente pueda convertirse en un usuario avanzado. Herramientas para búsqueda e investigación. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Alguien sabe de qué se trata esa imagen? La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es uno de los referentes mundiales de conocimiento. ¿Y esta imagen qué les hace pensar? Un café internet, no tiene pantallas planas, no tiene Nintendo Wii, ni Xbox 360, es un café internet muy normalito. Y a esto voy. Esta frase la dijo Sergi Brin en 2005, y sigue tan vigente como antes, creo yo. Y es que nunca la humanidad, nunca cualquier persona había tenido tanto acceso a información, y a buena información. Él hablaba de un premio Nobel, un premio Nobel comparado con un muchacho en un café internet en Bangladesh. Bueno, hoy puedo decir que como periodistas, cualquiera de los que está aquí, tiene más acceso a la información verídica, más acceso a las fuentes, que el periodista con más conexiones hace 15 años. Bueno, de pronto saquemos a Yamida Madi, a Julio, y a tres o cuatro. De resto, todos nosotros podemos tener más posibilidades de contactar las fuentes, de conseguir información, que hace dos décadas, o menos. Entonces, tenemos un poder grandísimo, lo estamos aprovechando. Un reto grande, esta sencilla infografía, o gráfica, para mí es reveladora. Cuando no había acceso a la información, las posibilidades de confusión, de malinterpretación de la realidad, eran muy altas. Hoy por hoy me pregunto, si nos engañan con cosas, si en los medios salen cosas inexactas, de la realidad, de lo actual. Entonces, un senador es bueno, y en el otro medio es malo. Yo a veces me pregunto, en la época de Simón Bolívar, cuáles eran los buenos y los malos. ¿Era tan bueno este? En esa época no había tanta información, la posibilidad de manipular o de confundir era muy alta. Bueno, llegamos a un momento en el que la confusión bajó, porque los medios, o sea, se multiplicaron los medios, pero hoy tenemos algo que es una curva, una explosión de información. Algunos lo han llamado infoxicación, yo la sufro. No sabe uno, a veces con todo y las herramientas, con todo y que uno cree tener criterio, a veces se inunda de información, y quiere uno ver de un lado o del otro, y hay que empezar a filtrar las cosas, porque la confusión entonces puede ser mayor. Y eso pasa en el periodismo entonces, no solo las audiencias. Un periodista que está haciendo una investigación, termina con contenidos de una universidad, con un estudio, con una opinión de un bloguero desconocido, que no tiene ningunas credenciales, y las equilibra. Entonces dice, no, soy equilibrado, no solo le doy la voz a uno, sino a todos, y da el mismo peso, a versiones que no tienen la misma solidez. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar? Muy rápido, esto es enumerativo, algunas las conocen, otras si no las conocen, curioseen en la web, prueben para que pueden servirles. Algunas son útiles para algunos, según su trabajo, otras no. Google Alertas nos permite, automatizar búsquedas, básicamente. Entonces, si ustedes cubren una fuente, si ustedes todos los días, hacen una búsqueda reiterada, sobre un personaje, sobre un hecho, automaticen la búsqueda, y les llega el correo. Cualquier cosa nueva, que se publica en la web, ahí está llegando a su correo. Esta es mi favorita, para monitoreo de información, es un gran desconocido, es el formato RCS, el que hablaba, pero no lo voy a mencionar, porque todos ustedes lo dominan. Pero, Google Reader, es uno de los mejores lectores. Hay otros, este se integra, con las otras herramientas de Google, tiene el poder de la búsqueda, dentro de las fuentes, pero básicamente, nos permite suscribirnos, a los medios, o a los sitios web, que son valiosos para nosotros, y que nos entregan información útil. Entonces, el ahorro de tiempo, que un periodista puede tener, a la hora de buscar información, es impresionante. Ya no hay que navegar, en 15 sitios, para encontrar, que se publicó ese día, sobre un tema, sino que en Google Reader, se hace en 30 segundos. Busque de investigación, la traducción, los traductores, siguen siendo regulares, no hay un traductor perfecto, pero, nos permiten acceder, a otro mundo. Hoy, un periodista internacional, no tiene excusa, el periodista internacional, ¿a qué se limitaba? Bueno, a leer libros, perdón, medios en inglés, de pronto en francés, y las agencias, y los cables. Hoy en día, por ejemplo, si sucede algo en Siria, listo, nos llegó de CNN, nos llegó de, de Washington Post, la agencia EFE de España, pero, si soy un periodista, que trata a fondo ese tema, ¿por qué no busco medios sirios? Con Google Translate, o con otras herramientas, puedo ver, qué es lo que se publica, desde adentro del país. Entonces, esas mediaciones, culturales, políticas, podemos reducirlas, y podemos tener, un acceso a la información, desde diferentes ángulos, que antes era imposible. Antes, pues un periódico, de Siria, o de Irán, o de Rusia, no llegaba antes de 15 días, a Colombia, por ejemplo. Otros servicios de traducciones, búsqueda de investigación, mencionábamos que casi nadie, sabe que YouTube, es una excelente fuente, para investigación, si hay barreras idiomáticas, si no dominamos el inglés, o el francés, bueno, hay traductor, de texto, de simultáneo, no es perfecto, falla, pero por lo menos, uno, se orienta sobre, que está diciendo el personaje, o que están diciendo, en un video determinado. Wikipedia, hay un gran debate, obviamente, ustedes lo saben, debemos basar, un contenido en Wikipedia, el problema, y lo dijo Jimmy Walles, el fundador de Wikipedia, Wikipedia no es el punto de llegada, es el punto de partida, allí podemos encontrar, definiciones, podemos encontrar, hechos, relaciones, pero, cuando un periodista, se basa en Wikipedia, y no da fuente, porque le va a dar pena, decir que es Wikipedia, pues está, corriendo un alto riesgo de, de no ser preciso, y de no ser veraz. Herramientas para redacción, bueno, el procesador de palabras, que todos hemos usado, toda la vida, sigue siendo una herramienta clave, Word, o cualquiera otro, existen herramientas colaborativas, como Google Docs, Microsoft ya tiene la suite, Office 360, que también va a la nube, es decir, permite que, muchas personas trabajen, sobre un solo documento, nos ahorramos el problema, de enviar anexos, de tener múltiples versiones, una única versión en línea, que todo un equipo, de hasta 50 personas, puede trabajar. La redacción, una falla grave, que he visto en los medios digitales, es que por la inmediatez, son muy descuidados, en la calidad de la redacción, y cometen errores de ortografía, entonces el quiso, en ciertos medios colombianos, ya es con Z, y a ningún editor, ni a ningún redactor, se le ocurre pensar, que de pronto no es así, pero las herramientas están ahí, cualquier duda, es simplemente, ir a rae.es, slash, barra inclinada, y la palabra sobre la que tenemos duda, o simplemente tenemos una urgencia, una duda gramatical, bueno, fundeu.es, y hacemos la pregunta, o si no sabemos cómo buscar, preguntémosle a un tuitero, acá estos tuiteros, le ahorran a uno, solucionar la duda idiomática. Tenemos acceso a nuevos formatos, les contaba la experiencia, de que de 16 trabajos, que tuve que recibir, solo uno, aprovechaba los nuevos formatos, tímidamente, pero por lo menos, daba el primer paso. Hoy en día, antes, teníamos limitaciones, listo, una infografía, toca contratar un equipo de infógrafos, entonces ese lujo, solo se lo da el tiempo, el espectador, hoy en día, todos podemos, solo curioseando, y aprendiendo a manejar herramientas, hacer infografías, no la mega infografía, pero podemos hacer cosas, llevar, algo que serían, cinco párrafos densos, a un gráfico entendible y atractivo, y que además, si somos periodistas digitales, nos interesa que se pueda volver viral, en las redes sociales. Entonces las infografías son claves, pero bueno, vamos con los nuevos formatos, agregación, agregación es un proceso automático, de tomar otras fuentes y republicarlas, entonces el caso extremo, exitoso, pero también muy criticado, es el Huffington Post, se habla de la turbina de agregación, genera mil contenidos diarios, pero agrega tres mil, del otro lado está la curaduría, entonces, en los medios digitales, se suele hacer, y es una buena práctica, recomendar otros contenidos, de otros medios, hoy en un medio tradicional, es impensable, imagínense Caracol, el noticiero de Caracol, diciendo, bueno, y en esta exclusiva, que transmitió RCN, televisión, como raro, pero en un medio digital, que ha entendido este mundo, lo pude hacer, gracias a Dios, en Enter.co, si otro medio lo hizo bien, ¿por qué no relacionarlo? ¿por qué no referenciarlo? Entonces, por ejemplo, en Enter.co, cuando yo estaba como editor, hablábamos de ley CINDE, la ley de contrapiratería en España, cuando tocábamos ley CINDE, nuestro enlace era al 1040, un competidor directo, pues para nosotros, el medio es pequeño, frente a lo que es el 1040, con sus 10 años, pero lo relacionábamos, y eso no nos hacía ni más ni menos, ni tampoco era para que nos dieran gracias, en algunos casos, se vuelve recíproco, y se hacen alianzas tácitas, pero más allá de eso, es ofrecerle la mejor información al usuario, hoy no nos cuestionamos, pero, ¿por qué la sección de farándula de Caracol, solo se dedica a la farándula, de los artistas de Caracol? Obviamente, porque deja de ser información, y el foco no es el usuario, el foco es promocionar sus productos, en la web, eso tiene que ser distinto, y los que estén en la web, y los que quieran llegar a la web, tienen que llegar con esa mentalidad, obviamente los dueños de los medios, al final mandan, y pasan cosas como las de quién y qué, pero hay la oportunidad de cambiar las cosas, de pensar primero en el lector, sobre curaduría y agregación, o curaduría mejor, un ejemplo claro, de cómo se puede hacer curaduría bien, hay medios que simplemente, toman un contenido, lo resumen en un párrafo, y enlazan al original, eso está bien, es sencillo, entonces toman algo interesante, de New York Times, lo hacen tres párrafos, traducen una cita, y sale el enlace original, otros plagian, y no ponen enlace, eso sí está mal, pero otros, qué hacen, le dan la vuelta, le encuentran otro lado a la información, le dan el toque personal, o el toque local, por ejemplo, muchos medios, toman cosas de otros países, y no dicen bueno, en Latinoamérica, qué pasa con ese tema, o en Colombia, hay que mirar cómo, agregarle valor, a lo que estamos tomando de otros medios, un caso muy bueno, que fue polémico, pero para mí es, ejemplarizante, es el de, cómo un periodista de Forbes, tomó un contenido, de un periodista del New York Times, el periodista de New York Times, llevaba meses, haciendo una investigación, hizo un informe extenso, buenísimo, y, no tengo las cifras aquí a la mano, pero, digamos que tuvo 12 mil, 12 mil, perdón, 200 RTs en Twitter, y un tráfico, razonable, bueno, el de Forbes, le cambió el título, dijo, cómo, cómo Target, la tienda Target, sabe que tu hija está embarazada, antes que tú, le dio la vuelta al título, el título era muy formal, entonces, el rastreo de los usuarios, no sé qué, y era un buen título, y era muy buena la investigación, pero el título, cambió las cosas, entonces, este periodista de Forbes, logró que su nota, en la que citaba New York Times, tuviera 12 mil retweets, y una cifra exponencial de, la cifra comparada con la original de New York Times, multiplicada por mucho, entonces, la curaduría, no es resumir simplemente, es darle el toque del medio, del periodista, agregar valor, pensar en los usuarios, en esa audiencia, que no es la misma de New York Times, o no es la misma del país de España, agreguemos valor, listo, Storyify, que es la herramienta, una de las herramientas de curaduría, ya más reconocidas, es contar historias, como su nombre lo dice, apoyados en lo que se publica en la web, la infografía, ya la habíamos mencionado, el video, que la ministra, la viceministra lo mencionó, es menos exigente, que hacer video para televisión, se pueden hacer videos con un iPhone, con un Blackberry, no se necesita, y las audiencias de internet, todavía somos menos exigentes, si una novela tiene, aparece la luz, y se alcanza a ver, que hay un camarógrafo detrás, es fatal, si pasa esto en un informe periodístico, no es grave, todavía no, por lo menos, de pronto en el momento, en que todos tengamos HD, y ya seamos más exigentes, por lo pronto no, el audio y el podcast, en Colombia no han pegado, en otros países, siguen siendo un éxito, pero es otra forma, de contar las cosas, imagínense, en vez de la noticia, o del informe, con 14 párrafos de texto, que podrían ser de un periódico, en esa página, dejar 8 párrafos, y la entrevista, pregunta respuesta, simplemente en un audio, la cosa puede cambiar, transmisiones en tiempo real, de conferencias, de lanzamientos, de ruedas de prensa, hay herramientas gratuitas, hay herramientas de bajo costo, que lo permiten hacer, el video streaming, por ejemplo, este foro, se está transmitiendo, en el sitio oficial, de Colombia 3.0, surge un nuevo, formato, y es el de, las videoconferencias públicas, entonces, muchos han visto, tweet cams, el tiempo, por ejemplo, el tiempo.com, hace muy seguido tweet cams, bueno, en otros países, lo que se está empezando a imponer, son los hangouts, que son las, las videoconferencias grupales, de Google Plus, la red social de Google, podemos tener, 10 personas interactuando, en tiempo real, y puede estar el público, detrás, viendo, qué está pasando, y opinando, directamente, galerías fotográficas, tanto la galería, normal, como galerías con audio, las redes sociales, obviamente son herramientas, no sólo de publicación y colaboración, de investigación, de acercamiento a las audiencias, hablando de esto, ya lo decía, estamos desaprovechando, como periodistas, las redes sociales, todos decimos, sí, ahí me alimento, pero, tenemos que ser, volvernos, usuarios más avanzados, por lo menos, de la que consideremos, que nos aporta más, no para todos, Twitter es la mejor, no para todos es Facebook, pero bueno, esto lo podemos pasar rápido, LinkedIn, ahora, no es sólo el ejercicio periodístico, es también el posicionamiento, de cada uno, como periodista, entonces, las redes sociales, nos permiten, dar saltos, que ya no necesitamos, estar en una rosca, o no necesitamos que, se nos apareció la virgen, como dicen algunos, para que le salga una oferta de empleo, conozco casos reales, de hecho, cuando contraté a alguien, para un medio, lo escogí, porque conocía su blog, y no tenía experiencia en medios, así ha pasado, en otros periódicos, en otros medios de comunicación, incluso no digitales, un buen bloguero, que haga las cosas bien, con seriedad, que no es fácil mantener un blog, en el tiempo, puede recoger frutos, puede conseguir una muy buena oferta, o puede recibir ofertas, comerciales interesantes, entonces, bueno, aquí con esta, con esta slide de Pinterest, y de Tumblr, el mensaje es, no nos quedemos con Facebook, Twitter, y Google Plus, son las redes sociales principales, son las más útiles, para nuestra labor periodística, porque ahí está la gente, y ahí están sobre todo, los colombianos, pero, hay más, hay redes sociales, de micronichos, de gente interesada, en un tema determinado, si soy periodista deportivo, probablemente, Facebook no me aporte mucho, pero de pronto, una red social especializada, si me aporte, entonces, es clave, no quedarnos, simplemente como usuarios, personales, sino empezarlas a aprovechar, desde lo profesional, herramientas que incrementan, nuestra productividad, ¿quién conoce Evernote? estamos dentro del promedio de, que es, uno de cada 15, más o menos, ¿quién de los que conoce Evernote, es fanático de Evernote? creo que casi todos, conozcan Evernote, Evernote, solo para resumir, es, como su nombre lo dice, es una herramienta, de tomar notas, desde cualquier parte, y accesibles, en cualquier lugar, entonces, yo puedo, por ejemplo, tomar notas de una rueda de prensa, aquí con Evernote, a la vez grabar el audio, de pronto tomar una foto, y, se me acabó la batería, pero voy a un café de internet, y entro a Evernote.com, y puedo ver todo lo que tenía, se sincroniza en tiempo real, en la nube, entonces, tenemos, todo, ahí, estamos navegando, nos interesa, un contenido, para un informe, que estamos preparando, o para algún proyecto personal, o profesional, hacemos un clip, y automáticamente, se nos va Evernote, a la carpeta, o al cuaderno, que uno quiera, me quedo muy corto, en la explicación, de lo que es Evernote, pero es gratis, es un modelo freemium, si ya uno es un usuario avanzado, empieza a pagar, cinco o seis dólares mensuales, que los vale, pero es gratis, es gratis, así que pruébenlo, y, y después me tuitean, y me dicen si, o no, navegadores web, lo mismo, los desaprovechamos, las extensiones, nos pueden ahorrar mucho tiempo, hay extensiones para eso, para Evernote, hay extensiones para tomar pantallazos, capturas de pantalla, hay extensiones para casi que lo que uno quiera, para corregir textos, para señalar errores en un formulario web, o en el CMS, en la plataforma de publicación del medio, así que, es cuestión también de, bueno, no quedarnos con navegar, a la antigua, sino empezar a optimizar la navegación, hay pequeños, pequeñas extensiones, que le pueden ahorrar horas en el día, la nube, la sincronización en la nube, como Evernote, Dropbox es el más popular, y sigue siendo el más popular, a pesar de que Microsoft, Google, y otros gigantes, se han metido en, a competirle, si no han probado Dropbox, es otra herramienta gratuita, para usuarios, que están arrancando, HotSuite, es una herramienta que, si estamos en redes sociales, nos puede optimizar, muchos procesos, TweetDeck era como la mejor, pero cuando la compró Twitter, y con sus ciertas políticas, que tiene la empresa, pues ha decaído, entonces HotSuite es una, hay muchas más, aquí el mensaje es, curioseen, si ustedes ven que las redes sociales, pueden ser mucho más que, pasar el rato, o compartir cosas, y de pronto puede ser una, pueden ser una herramienta, para monitorear contenidos, para entrevistar gente, conseguir fuentes, para seguir expertos, o para posicionamiento, profesional, entonces ya no quédense, entrando a Twitter.com, empiecen a probar herramientas, que optimicen ese tiempo, y esas actividades. El tiempo no me alcanza, pero pues, solo hablando de periodismo móvil, pues se han dictado seminarios, de 12 horas, un periodista ecuatoriano, que es Cristian Espinosa, recorre Latinoamérica también, pero hablando de periodismo móvil, y pues, no hay manera, de profundizar ahí, pero, pues lo tenemos todo, en un teléfono inteligente, que no es un lujo, para un periodista, sino una herramienta, de verdad, muy útil, pues es simplemente instalar aplicaciones, muchas gratuitas, y ya, tenemos la posibilidad, de estar en la redacción, así estemos en cualquier lugar. Bueno, ya rematando, conocer las audiencias, muchos dicen, y lo he oído de colegas, de editores, de medios digitales, no, es que, conocemos la audiencia, bueno, y que usa, no, yo, mi webmaster, me informa cada semana, como ha sido el tráfico, si aumentó, o bajó, y yo, y eso es todo, si, me preocupo, cuando baja el tráfico, no, una herramienta, como Google Analytics, o como otras, ya de pago, y hay otras gratuitas, también nos permite, conocer a fondo, a nuestra audiencia, mientras en un diario, en una revista, o en televisión, en el noticiero, o en la novela, simplemente hay encuestas, que dicen, este porcentaje, lee tal revista, y este la conoció, eso no es, del todo real, es percepción, yo puedo decir, no, cromos, pero yo cromos, no la compro desde 1997, la recuerdo, en la web, podemos tener datos, muy certeros, muy exactos, muy realistas, de lo que tenemos en la web, y ahí podemos saber, de qué países, o de qué ciudades, llega nuestra audiencia, de pronto hacemos un énfasis, en Bogotá, y resulta que nos está llegando, gente de Bucaramanga, y de Barranquilla, bueno, empecemos a generar, más contenidos, para Bucaramanga, Barranquilla, o tenemos unos horarios, de 7 de la mañana, a 6 de la tarde, esto fue real, en enter.co, teníamos un horario, de 9 de la mañana, a 7 de la noche, de publicación, y de pronto me di cuenta, de que la gente llegaba, era las 7 de la mañana, transformamos el horario, dejábamos desde la noche anterior, o madrugábamos a tener algo, a las 7 y media, decisiones como, técnicas, la mayoría de nuestra audiencia, no tiene alta velocidad de internet, ya eso no pasa, pero pasaba, y el medio, con flash, y con botones, y complicadísimo, y lentísimo, entonces, todas esas decisiones, se toman como, conociendo a la audiencia, y aquí no es porque nos lo diga, un estudio de mercadeo, que puede tener mucho de real, o mucho de ficción, sino porque podemos conocerla, y llegamos al punto, de que hay herramientas, la misma Google Analytics, pero esta es mejor, de conocer en tiempo real, lo que está pasando, entonces, uno podía ver, por ejemplo, cuando una nota, se disparaba en tráfico, y tenía 900 usuarios, concurrentes, en ese momento, y entonces, uno podía tomar la decisión de, voy a demorar, la publicación de la siguiente, o, o no la voy a bajar de ahí, o voy a hacer, o voy a destacarla de otra forma, porque es una nota que va, un contenido que va muy fuerte, en tráfico, si el tráfico se cae, dos o tres veces, me enteré, de que el sitio, técnicamente, se había caído, es decir, no podía entrar la gente, porque el tráfico, se fue a pique, entonces, conocer en tiempo real, en cierta clase de medios, los que juegan con el tráfico, pues es, es clave, pero así no sean de alto tráfico, son importantes para saber, bueno, este contenido no funcionó, como debería funcionar, en Estados Unidos y en Europa, algunos medios han llegado a tal punto, y hay una herramienta que quiero probar, pero no hay prueba gratuita, que le permiten trabajar con dos titulares distintos, entonces, generan un solo contenido, hacen el título tradicional, y hacen uno que de pronto no tiene las palabras clave, pero genera curiosidad, y a los diez minutos, ya se puede hacer un balance, de cómo está funcionando cada uno, y el editor dice, nos quedamos con este, o, este bajémoslo, porque no funcionó con ninguno de los dos, no le demos la prioridad, que le estamos dando en el home, sino que bajémoslo, entonces, conocer a la audiencia, pues es, es algo que solo podemos hacer en la web, en un noticiero, todo eso son percepciones, aquí podemos ser, muy cercanos a la realidad, a la hora de analizar esto, son dos en línea, también podemos hablar, sobre el medio, sobre temas, etcétera, pero la herramienta imprescindible, cuál es, la curiosidad, si no tenemos curiosidad, podemos tener las mejores herramientas gratuitas, podemos tomar maestrías, de uso de, de cualquier herramienta, y nos vamos a quedar en las mismas, replicando otros medios, haciendo copiar y pegar, y cambiando palabras, para que no nos pillen, etcétera, etcétera, entonces la curiosidad, pues sigue siendo clave, para rematar, en esta, no era maratón, sino una carrera rápida, porque sé que ha sido muy rápido todo, les dejo una inquietud, que ya había planteado en Twitter, y es, es el periodismo digital, sinónimo de periodismo, que utiliza internet, como canal, o como medio, si uno busca definiciones, de periodismo digital, esa es la definición, les dejo la inquietud, soy un periodista digital, porque publique, en un sitio web, mis artículos, lo dejo como, no lo voy a responder, bueno, esto simplemente, si lo alcanzan a leer, son, 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 son las etiquetas, que se volvieron famosas, de las, las etiquetas de alerta, y es, los, los, ocho errores, más comunes del periodismo, y les cuento, que a veces, uno, y es un paradigma, se cree, que los medios impresos, son los más, serios, exigentes, metódicos, y, en enter.com, me pasó, que, que un muy buen colega, lo admiro mucho, pero cuando llegó, llegó de un medio, que prácticamente, era un medio impreso, y tenía, tenía cosas como, según expertos, tal cosa, y yo, pero un momento, según expertos, eso es de periódico, yo lo, yo lo usé, yo lo usé en el tiempo, pero, ¿qué expertos? no, no sé, enlácelos, si hay un estudio, que diga lo que usted quiere decir ahí, enlace al experto, diga cuál es el experto, y enlácelo, son vicios que traemos los periodistas, de diferentes medios, y los replicamos en internet, cuando aquí, sí, no hay disculpa, entonces, errores, por ejemplo, tener, tener contenidos médicos, sin saber del tema, y pasa, o el otro, según sondeos, según estudios, y los estudios, no tienen ningún peso, y ahí nos estamos basando, esos errores, no son nuevos, a veces dicen, el plagio, todo esto, es porque es internet, y es que somos, más ligeros que antes, no, esto siempre ha existido, lo que pasa es que ahora sí se ve, ahora sí cualquier, tuitero, cualquier persona, que esté en la web social, dice, este medio mintió, y aquí tengo la prueba, y entonces, se puede volver viral, antes, todo pasaba, antes las audiencias, no eran como, como somos ahora, de, prosumidores, críticos, entonces, pasaba de agache, todo lo que los medios podían, y los periodistas podían hacer, a la ligera, ahora, y más en internet, eso es difícil, y ya, eso era todo, muy rápido, si hay preguntas, no sé si hay espacio para preguntas, o al final, vamos a tener todos, listo, al final, vamos a tener un espacio, para preguntas, muchas gracias.